Bien, y estamos de regreso y en este segmento vamos a hablar de la dieta para combatir los triglicéridos. Y quién mejor para tocar este tema que la doctora Paula Andrea. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Joe. Empecemos por explicarnos como si tuviéramos 5 añitos qué carrizos son los triglicéridos. Bueno, este comentario tuyo está súper chévere porque definitivamente siempre oímos hablar de los triglicéridos y como que nunca nos queda muy claro qué es lo que son. Como tú mencionas, los triglicéridos son uno de los tipos de grasa que nosotros encontramos dentro de la sangre. En la sangre tenemos un montón de sustancias, tenemos la glucosa, por ejemplo, tenemos el colesterol, están los triglicéridos. Y obviamente hay otro montón de sustancias, pero pues hoy vamos a hablar específicamente de los triglicéridos. Nosotros nos podemos dar cuenta si tenemos alteración o no de los triglicéridos chequeando los niveles del perfil lipídico. El perfil lipídico es un examen que nos hacemos en sangre, es un examen que debemos de hacer después de 12 horas de ayuno. Y definitivamente ese examen nos reporta los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos y otros valores que son importantes. Y finalmente todas estas son grasas que tenemos en la sangre y que tenemos que tener en ciertos niveles para evitar que haya consecuencias a nivel de salud. O sea, los exámenes para medir los triglicéridos, ¿no hay alguna manera de hacerlo en caso? ¿Tiene que ser en algún laboratorio? Como cuando te tomas el azúcar, ya sabes, para medir los niveles de azúcar, ¿no hay una forma de hacerlo en caso? ¿Tiene que ser en un laboratorio? Lo ideal es hacerlo en un laboratorio. Existen algunos equipos que podemos tener de forma ambulatoria en casa, que generalmente los utilizan para hacer ciertas campañas educativas, para hacer mediciones rápidas de estos niveles en sangre. Por ejemplo, que a veces hacen campañas en los centros comerciales y demás, pero realmente lo más importante es que este examen lo obtengamos en ayunas. Entonces definitivamente tienes que tener ciertas condiciones para poder tener un dato exacto. Ahora, ¿cuál sería el nivel normal de triglicéridos? Y aquí es bien importante que los televidentes recuerden que el punto de corte o el nivel del que no deben de pasar estos triglicéridos es un nivel de 150. Y es importante porque a veces cometemos el error de que nos hacemos los exámenes y resulta que si el examen no lo entregan en el laboratorio y no está pintado de rojo o no tiene un asterisco o no tiene un H que signifique que está elevado, la gente no regresa donde el doctor y tenemos que tener en cuenta que muchas veces los parámetros que maneja el laboratorio están relacionados con el kit o el equipo que manejan para hacer la medición de esta cantidad. Y muchos encuentran que por ejemplo podemos tener los triglicéridos en 180, 190, yo me quedo con la idea de que todavía no está alto porque el laboratorio lo maneja como normal hasta 200, pero lo importante es que los televidentes tengan la idea de que todos los estudios han demostrado que los niveles de triglicéridos por encima de 150 comienzan a dar problemas a nivel de nuestra salud. Hacerle caso a esa alerta. Claro, hacerle caso no necesariamente a que porque vemos que el examen, nosotros creemos que está normal, no, los exámenes deben ser leídos por un profesional que sea experto en el tema para poder saber si hay que hacer una intervención oportuna. Ahora, ¿qué efectos puede tener los triglicéridos elevados en nuestro organismo? Fíjate que esta pregunta es bien interesante porque los triglicéridos elevados se relacionan mucho con el tipo de dieta que uno pueda tener y son los que primero se alteran cuando tenemos una dieta inapropiada. Entonces los triglicéridos es frecuente encontrar los altos y estos triglicéridos altos ocasionan depósitos de grasa en las arterias y ya sabemos que nuestras arterias es la tubería por donde circula sangre y por donde circula oxígeno. Entonces definitivamente si nosotros tenemos grasa ocluyendo arterias pues vamos a tener problemas de perfusión y vamos a tener problemas incluso de tipo cardiovascular a largo plazo. Pero con los triglicéridos pasa algo que es bien importante y es la toxicidad que ellos tienen a nivel pancreático. Cuando tenemos triglicéridos altos podemos desarrollar alteraciones a nivel de inflamaciones en el páncreas o las famosas pancreatitis que muchas veces se generan por niveles altísimos de triglicéridos y esto hay que tenerlo en cuenta porque el páncreas cuando se nos inflama el páncreas yo recuerdo un profesor que decía nunca una inflamación del páncreas es leve, una inflamación del páncreas es algo a ti se te inflaman las amígdalas y tú te tomas algo y te mejoras o tienes una gastritis e igual pero cuando tenemos una pancreatitis estamos hablando de una inflamación de grandes ligas y por eso tenemos que tener en cuenta que hay que chequear los niveles de triglicéridos sobre todo cuando tenemos historia familiar o cuando tenemos problemas de obesidad cuando consumimos licor, cuando sobre todo con el licor es una fuente bien importante de triglicéridos cuando tenemos un estilo de vida sedentario, cuando consumimos cigarrillos si somos diabéticos tenemos también más riesgo de tener triglicéridos altos entonces si tenemos estos factores de riesgo pues hay que chequearlo e ir un paso adelante para poder hacer una intervención oportuna y de esta manera evitar complicaciones en salud o sea que nuestra alimentación tiene mucho que ver con la elevación de los triglicéridos o cuáles serían las causas para que se nos eleven bueno, como te decía las causas pueden ser de diferente tipo desde el sobrepeso, la obesidad, el consumo de licor, el consumo de cigarrillos pero la alimentación está directamente relacionada con la elevación de triglicéridos para consumos excesivos claro, claro, ahora que es lo que ocurre que tenemos condiciones de tipo genético donde tenemos algún problema metabólico a nivel de las grasas y nuestro cuerpo genera triglicéridos entonces por ejemplo, estas son las familias donde nosotros encontramos que chequeas un nivel de triglicéridos y resulta que encuentras que la persona tiene los triglicéridos en 1200 o en 800 que son niveles bien altos y generalmente, aparte de implementar una dieta son personas que cuando el problema de triglicéridos es porque el cuerpo mismo lo genera por alteraciones de tipo metabólico el tratamiento tiene que incluir un medicamento de forma permanente para suplir ese déficit que tiene nuestro cuerpo de procesar y no acumular esta sustancia ahora, en todo esto lo más importante es que recordemos que las recomendaciones que nosotros damos aquí en el segmento son recomendaciones generales y nunca van a reemplazar lo que el médico de cabecera está indicando pero sí recordarles que todas estas alteraciones de tipo químico incluyendo los triglicéridos también están muy en dependencia del tipo de alimentación sana que se pueda llevar y definitivamente el estilo de vida es súper importante porque hay alimentos que favorecen que los triglicéridos se elevan entonces si ustedes, alguno de ustedes televidentes o algún familiar de ustedes tiene problemas de triglicéridos tiene que tener en cuenta que debe evitar el consumo excesivo de azúcar de bebidas cargadas de azúcar exceso de frutas o jugos de frutas ya en otros programas hemos hablado que no es lo mismo comer la fruta al natural que tomar jugos de frutas entonces hay que tener muchísimo cuidado a veces asociamos que como los triglicéridos hablamos de que es una grasa tenemos que solamente enfocarnos en evitar frituras pero con el triglicérido pasa algo bien importante y esa imagen que ustedes tienen en pantalla me encanta porque aparte de mencionarles los dulces y demás una de las fuentes importantes de triglicéridos es el consumo excesivo de arroz blanco y de pan blanco y es uno de los alimentos que de pronto nosotros tenemos con mayor frecuencia en nuestra alimentación por eso debemos tratar de buscar fibras, productos integrales recordar que las lentejas, los garbanzos y las leguminosas son carbohidratos que son sanos que se procesan de una manera diferente y por eso pueden ayudar a nivelar los niveles de triglicéridos importante tener en cuenta que los lácteos que se consuman deben ser descremados ahí volvemos al mismo cuento de evitar la crema de utilizar en vez de crema yogur natural de evitar las mantequillas recordar que después de los 18 años no debemos utilizar leche entera sino que debemos de utilizar leche desnatada y todavía encontramos personas mayores que dicen no, si es que la leche descremada es una leche que sabe por agua pues obviamente es una leche más liviana pero recordemos que nos podemos acostumbrar al sabor yo bebo leche entera doctora, me regaña yo creo que tenemos que revisar esa parte porque independiente de que hagas mucho ejercicio son grasas saturadas que no son convenientes de consumir y por esa razón debemos de buscar lácteos descremados tener en cuenta, evitar las frituras y verificar que la calidad de las grasas que consumamos sean saludables recordemos el aceite de canola recordemos el aceite de oliva recordemos el aceite de coco buscar cómo incrementar la cantidad de omega 3 también veíamos una imagen ahorita de los suplementos de omega 3 que definitivamente en dosis altas pueden ayudarnos con los triglicéridos y si como una propaganda importante y es que recordemos que ahorita en nuestro país estamos con la época del aguacate y yo por ejemplo observo un pico importante de triglicéridos altos en época de cosecha de aguacate en Nicaragua el aguacate obviamente tiene una grasa muy sana tiene omega 3 pero el exceso correcto, si voy a decir no es de que vamos a eliminar el aguacate por completo yo desayuné aguacate el sábado pero no había comido aguacate como en meses claro, lo importante es tener en cuenta que a veces tenemos en el patio un palo de aguacate entonces resulta que nos comemos un aguacate al almuerzo otro a la cena hay que perder la cosecha de los aguacates claro, porque no se pierdan entonces si definitivamente hay que disfrutar del aguacate pero disfrutarlo de una forma moderada porque los excesos no son saludables importante lo que mencionabas tú de tener un control sobre la cantidad de licor que se consuma todos los licores absolutamente todos los licores se tiene la idea de que el whisky no es malo de que la cerveza no es mala de que el ron es peor pero realmente el efecto de elevación de triglicéridos lo da cualquier tipo de licor tomado en forma excesiva así que es un factor que tenemos que tener en cuenta y otro aspecto importantísimo es recordar que no se nos puede olvidar el ejercicio que estimule nuestra frecuencia cardiorrespiratoria y el ejercicio cardiovascular el estilo de vida sana es fundamental en el control de la dieta en la dieta que se debe llevar para controlar los triglicéridos y no solamente le podemos dejar esa misión al medicamento que el doctor nos dé no, a veces hay que utilizar medicamento pero cuando lo utilizamos combinado con un estilo de vida sana la cantidad de medicamento que se puede utilizar es menor o simplemente me puedo lograr controlar solamente modificando ciertos hábitos sin tener que recurrir a un compuesto químico que eventualmente todos tienen consecuencias y pueden afectar otros aspectos de nuestra salud Ahora doctora, nuestro mensaje final para los televidentes, por favor Bueno, recuerden que siempre es importante que tengamos una actitud preventiva con respecto a las enfermedades de las que podemos padecer es importante tener una dieta balanceada y cuando estamos hablando de triglicéridos recordar que niveles por encima de 150 pueden tener consecuencias a largo plazo en nuestra salud y también consultar al médico de preferencia y de confianza para que nos pueda dar indicaciones pero no olvidarnos que el estilo de vida sana el comer saludable y el adecuar nuestra alimentación de acuerdo a nuestras necesidades es fundamental en nuestra refrigeradora y en nuestros mercados tenemos muchas estrategias y muchos elementos que definitivamente nos pueden ayudar a hacer las cosas mejor y a tener una vida mucho más saludable Muchísimas gracias doctora por habernos acompañado Creo que la semana que viene sería prudente poder tocar el tema del alcohol y los que son buenos y los que no son buenos y ese tema porque viene la semana santa y usted sabe que el nicaragüense Bueno, para la próxima semana vamos a tener algunas sorpresas porque vamos a hablar un poco de lo que es la parte de la hidratación de cómo evitar los golpes de calor y algunas estrategias para el programa que vamos a tener en la semana santa sobre cuáles son las cosas que no se nos deben olvidar para llevar al mar que sean sanas y que nos permitan tener un poco más de equilibrio en esa semana del verano Muchísimas gracias doctora por habernos acompañado Ya saben que si quieren volver a ver esta entrevista o solo le agarraron la colita pueden entrar al Facebook de Vida Sana que hoy por la tarde ya está la entrevista completa con los consejos de la doctora Paula Andrea Gracias doctora por habernos acompañado Vamos a una pausa comercial Volvemos enseguida ¡Gracias!